Apocalipsis 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 desde donde dejamos de clamar, desde donde nosotros ya no sentimos el Espíritu Santo en nosotros, ya no sentimos que Dios se mueve a través de nuestras oraciones, ya no sentimos ese amor, esa necesidad constante de tener una relación íntima con Dios, esa pasión por seguir a Jesucristo. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, al principio cuando estás ferviente en oración, cuando tu fe está todo lo que da, tu fe está tridimensional, tu fe está en lo alto, de esa fe que sana, de esa fe que conmueve, de esa fe que convierte a Cristo a aquellos que no creen en Él, de esa fe quiere Dios otra vez. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, si no te arrepientes, vean eh, si no nos arrepentimos, iré y quitaré de su lugar tu candelabro, pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así que si tú sientes que has abandonado tu primer amor, Dios te invita a que reflexiones desde dónde te has caído, desde qué parte de tu vida dejaste de amar a Dios, dejaste de clamarlo, dejaste de verlo como tu salvador, desde qué parte, porque Dios sabe, conoce tus obras, Él lo dice claramente en Apocalipsis, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces, yo sé las cosas que tú aborreces y yo aborrezco, pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor, me has abandonado a mí, ya no me has puesto atención como antes, ya esa relación que teníamos tú y yo se ha terminado, se ha terminado porque te has dedicado a otras cosas, y aún así yo sé que por completo no te has alejado de mí, dice Dios, pero yo sé que tú puedes esforzarte más, es lo que te dice Dios, dice arrepiéntete, dice vuelve a mí, ánimo, Cristo nos ama. Esa es la primera parte de Apocalipsis de la iglesia de Efeso, lo que el ángel de Jehová dice, muchos dicen eso de Apocalipsis ya pasó, pero recuerden revelaciones, Apocalipsis es revelaciones, eso que significa que está revelando nuestro presente, nuestro futuro, y la iglesia de Efeso es una iglesia viva también, es una iglesia viva, pero que dice la palabra de Dios, que ha abandonado su primer amor, que no te pase a ti, que no me pase a mí, que abandonemos nuestro primer amor, porque nuestro primer amor siempre va a ser Jesucristo. Ánimo y vamos a seguir con el libro de Apocalipsis, para aquellos que les encanta Apocalipsis, el suspenso, es como una película, pero esta película es basada en hechos reales. Bendiciones, suscríbete a mi canal, y también si puedes agregarme a mi página de Facebook.